Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 20 de Julio, Salmo 70. Señor, Tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, Tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor de los malvados. Señor, Tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en Ti confío. Desde que estaba en el de mi madre, yo me apoyaba en Ti y me sostenías. Señor, Tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre Tu justicia y a todas horas Tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, Tú eres mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza.